y luego es modus, es off-road, es street, es rain, es rally Hola que tal como estáis? Pues espero que muy bien. En este vídeo os voy a hablar de la prueba que he hecho de la KTM 890R. He conseguido esta moto gracias a Alexander, que es un colega que está haciendo un proyecto de experiencias de moto robot aquí en España y yo le estoy ayudando con los vídeos y me ha dejado su KTM 890R. Es la tercera vez que llevo una KTM 890R porque es una de las motos que más me ha llamado la atención a la hora de pensar en qué moto me compro. Todo viene porque voy a dar la vuelta al mundo en moto por etapas. Hace un año que empecé este proyecto y una de las cosas más importantes es con qué moto lo voy a hacer. Llevo un año con una Honda Dominator 650 que es la moto que yo me he comprado después de venir de una andada por el desierto sin moto durante muchos años para adentrarme en el mundo del off-road. Y esa es la moto, la 650, la Dominator, que me está ayudando a aprender. Iba a caerme para ese lado y en el último momento me he tirado para aquí. Digo, como me caiga para allá, es un jodido. Mira que me está la pata puesta. Me voy a echarlo para atrás. Uy, está embraga, embraga. Es la moto con la que estoy haciendo los cursos de off-road, que estoy haciendo con Twin Trail, salidas con gente y yo saliendo solo mucho también y estoy aprendiendo mucho. Un año llevo ya con eso y le tengo que agradecer mucho a esta moto que, por cierto, cada vez me gusta más. He tenido pensamientos incluso de hacer la vuelta al mundo con esa moto. Pero después de hacer pros y contras creo que tiene que ser otra la moto. Entonces, he probado un montón de motos. He probado la Teneré. Bueno, aquí, hoy, como veis, estoy probando esta preciosidad. La Teneré 700 de 2022. Fue la primera que probé y la que he vuelto a probar hace poco. Hice un vídeo y lo perdí, youtuber. Lo perdí, pero tengo el audio. Hice un audio que lo grababa aparte. Maravilloso. Un audio súper bonito. Pero como el audio no se puede ver, pues nada. Voy a hablar aquí un poquito y voy a poner el único trocito de vídeo que he conservado de la segunda prueba que está con la Teneré. Que mi intención era probar la Teneré después de haber probado todas las otras. Porque la primera vez que probé la Teneré me quedé sorprendido. Pensaba que era la mejor moto del mundo. Luego esto ha cambiado. Luego probé, también he probado la 890, tanto la R como la normal. Y esta es la tercera vez que pruebo la R. También por la misma razón que probé la Teneré. Para un poco comparar las sensaciones después de tener ya más experiencia. Luego probé también la Prilia, la Tuareg. Bueno, pues aquí estamos probando la Prilia Tuareg. Que tengo un vídeo en mi canal, lo habréis visto quizá. Bueno, sobre el papel es fantástica. Y supongo que sobre la Teneré también. Pero a mí no me llenó. No me gustó. Luego también probé la Triumph, la Tiger 900 Pro. Yo buscaba la Pro Rally, pero tenían para probar solo la GT Pro. También me pasó lo mismo. Llevo el mes. Fui, grabé, me lo preparé todo para el sonido, para el vídeo. Y no sé cómo he perdido también el vídeo. Ya me desastre. Como me pase lo mismo cuando empecé a dar la vuelta al mundo. No sé, voy a perder la cabeza en algún lado. ¿Vale? Quiero pensar, porque eso dicen que es que la gente creativa tiene la cabeza así como... Entonces, yo soy Dalí. Entonces, bueno, probé también la Triumph esta. Lo mismo, como he dicho. Tengo el vídeo este que vais a ver ahora. Dando la vuelta aquí a la Tiger Pro Rally o Rally Pro. La verde. Qué moto más bonita. Bonita. Tiene cosas muy buenas como la altura al suelo. Bueno, luego hablo un poquito más en detalle. Y luego probé también la Norden. La Norden. Hoy hay otro vídeo mío, también en mi canal, hablando sobre la Norden, esas primeras sensaciones. La Norden ha sido una moto que al principio ni fu ni fa. Cuando la vi salir, realmente a nivel diseño no me... Yo esperaba la Ducati Desert X. Esa es una moto que sí que me gusta de diseño. Pero la Norden no me gustaba tanto. Pero cuando la vi en persona, la probé. Hostia, que es la moto en la que más a gusto me he sentido. Con diferencia. Con mucha diferencia. Lo dije en mi vídeo. Digo, si alguien me dice que esa es la mejor en off-road, me la compro. Me gustaría que alguien me dijese que esa es la mejor en off-road. Entonces me la compraba. Nadie me lo dijo. ¿Por qué? Porque no lo es. Pero es de las mejores. Es la mejor. Por lo que estoy viendo yo hasta ahora, es la 890 R. Y si es la Rally, ni te cuento, ¿no? Pero de momento, la R. Bueno, pues hasta aquí. Entonces, vamos a entrar aquí a ver el vídeo de la 890 R. Vemos un poquito las sensaciones que he tenido llevándola otra vez. Luego comento un poquito sobre la Teneré y sobre la Triumph. Para que se hagas una idea. Y ya más tarde llegaremos a conclusiones. ¿O no? Ah, bueno. Todo esto lo decía por lo del viaje, ¿no? Sí, porque me voy a dar la vuelta al mundo. A finales de este verano iba a ser. Pero se me está complicando la cosa. Vamos a ver. Porque hay mucho trabajo por hacer para hacer un viaje tan largo. Adelante el vídeo. KTM 890 R. Haciendo una prueba de off-road. Ahora sí, de verdad. Voy a poder decir si me va bien a mi esta moto o no me va bien. La suspensión... Madre mía, ¿cómo va esto? Esto va... Va a gusto. Joder. Guau, qué guay. Va mejor que mi Dominator, tengo que decir. Sí, sí, sí. Por fin. Gira muy bien. Es muy grande, sí, pero gira. Esto que no veas. Esta moto tiene unas alzas puestas, alzas de manillar. La verdad es que no la estoy notando demasiado alta. Lo noto bien. Se puede ir muy deprisa. Las extensiones se lo comen todo. Por lo que estoy viendo, o sea, a ver. Es que esto es... Esto es muy fácil. Pero... Incluso con lo fácil que es, ya noto una gran diferencia con mi moto. Porque aquí ahora estoy... De verdad, que esto es mucha moto para mí. A lo mejor no, pero tengo esa sensación. Madre mía, esto es muy divertido. Ahora me estoy dando cuenta de... Hostia, ahora... Moviendo el pie hacia adelante, me he dado cuenta de... Coño, pues que... Que es tan gorda de ahí abajo... Que he tocado con el pie. Ahora me he dado cuenta de eso. Bueno, no estoy utilizando los pesos... Como debería. Hombre. Esta zona está salvajada. Se han estado aquí cortando con madera. Ready to race. ¡Opa! Aquí ha sentado, que aún no había ido. Se va... Muy alto. Aquí donde se ve... El tema de... Como se me hacía debajo de los pies. Ya, porque este es... Allá no hay tres velos. Voy despacito. Es la curva que acabo de hacer. Pues la hago despacito. Qué tensión pongo en las manos. Estoy tenso. Creo que estoy un poco... Acojonado con la moto. Voy... Estoy poniendo mucha fuerza... En... Eh... En las manos. Los brazos, sobre todo en las manos. Aquí debería estar más relajado. No puedo hablar. No puedo hablar. Estoy muy concentrado. Estoy... Voy con lo que sí estoy... Cuidito apretado. No me quiero caer. Ni por mí, ni por la moto. No puedo. Está escura atrás. Ahora... Relajada. Y yo que se me lleva ahí. Se me lleva ahora un rápido ya llevando la moto. He empezado a hacer un poquito a ella. Eh... A ver... Eh... Bueno, estoy sintiendo del todo bien. Bueno, es la moto. Soy yo. Estoy muy tenso. Porque no quiero ni caerme a romperla. Eh... Bueno, ya habéis visto. O sea, la 890R es una pasada. ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy alta para mí. Y la gente que sabe dirá... Bueno, pero la altura no es importante. Bueno, la altura no es importante para hacer esto que hemos hecho aquí. A mí me da igual ir con eso. Que ir con una moto de dos metros. Pero, para viajar con maletas, que hay que poner mucho el pie en el suelo, yo necesito sentirme seguro. Eh... No tengo tanta experiencia como para manejarme con mucho peso y con una moto muy alta en suelos irregulares. Eh... Entonces, como yo lo que quiero es sentirme a gusto y seguro, la moto en la que yo me siento mejor, esa es la que va a ir. Esa es la que yo quiero. No la que más corre. No la que tiene la mejor suspensión. No. Tiene que ser un poco de todo. Pero sobre todo, sobre todo, que a mí me dé confianza. La confianza sustenta al mundo. Eso lo saben todos los políticos. Lo saben todos los comerciantes. Eso lo saben todos los publicistas. Eh... La confianza. Y... Bueno, hay una moto que me la ha dado por encima de las demás. Y ahora les voy a explicar por qué la Triumph 900, la Tiger 900, tampoco va a ser. Básicamente, la moto es preciosa, es súper bonita. Corre, que la espera. Eh... Suena muy bien. Tiene cuatro años de garantía. Se la ve premium. Se la ve premium. Es cara de cojones. Pero se la ve... O sea, es una moto que si yo fuera a hacer más carretera que campo, sí. Me gusta mucho esa moto. Me gusta. Y a nivel de estética, los colores... La verde, eh. La verde. La Rally Pro. ¿Qué pasa? Cuando te pones de pie para hacer el trail, el trial, el trial, el no-trial, te clavas aquí en el depósito, en la rodilla, te clavas no sé qué tienen ahí en el chasis o una servidura, es una cosa que es súper incómodo. Y luego, a partir de eso, ya me empecé a fijar y me empecé a dar cuenta de que esa moto era como... Parecía off-road, pero no lo era. Era como... Me cojo una moto de carretera y te pongo aquí cuatro cosas para que creas que es otra cosa, pero no lo es. No sé, me pareció un poco... un poco eso. Y sobre todo, una cosa que es muy importante para mí, el peso, que sea dentro de una moto grande que pese lo menos posible y sobre todo, más que el peso, que se mueva bien y que se levante bien del suelo cuando se te cae. ¿Quieres una moto ligera para eso? Para levantarla bien. ¿Quieres una moto ligera para moverla bien en parado? Porque en marcha no pesan las motos. Pesan, claro que pesan, pero pesan poco. La TNB es de las que menos pesa, pero cuando se cae, se cae plana, así como un folio. Lo he visto con la gente con la que salgo. Es una moto que se cae mucho, tiende a caer, es cabezona, tiene el peso muy arriba y luego para levantarla, a pesar de que pesan menos que otras, cuesta más de levantar que otras. Entonces, eso yo lo he tenido en cuenta. ¿Qué motos hay que son más fáciles de levantar? Bueno, seguramente, si habéis visto muchos vídeos, ya lo sabéis. Y bueno, entonces queda la Triumph, a pesar de que es una moto súper bonita, queda descartada. La próxima moto, bueno, la próxima moto, la moto escogida ya está comprada. Ha llegado hoy, esta mañana, a la tienda. El miércoles que viene me la tendrán preparada con los extras, con todas las golosinas que le he puesto y la iré a buscar y haré un vídeo para que la veáis. va a ser la moto. Y ya me diréis lo que os parece porque muchos me han dicho, muchas no, pero muchos sí, que para hacer un viaje así debería ser una moto sin electrónica, motor japonés, sí puede ser, y muy ligera. Y ya si te pones en extremo una CRF de 250, o algo así, ¿no? Sí, tenéis toda la razón. Pero no voy a hacer eso. Me gusta llevar la contraria, por eso hago lo que hago. Y no me ha ido mal. Así que, bueno, hablamos de esto la próxima vez. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, decirle a todo el mundo que se suscriba porque mola, mola ver que la gente se suscribe, mola porque dices, hostia, pues si te gusta lo que hago, pues voy a hacer más, voy a hacerlo mejor. Para mi viaje lo voy a hacer seguro porque lo quiero grabar mi viaje para mí, para mi familia y para mis amigos cercanos. Pero si además la gente que no me conoce, joder, si os gusta esto y queréis de verdad que haga más vídeos y que los vaya mejorando y además que algún día incluso YouTube me pague los desayunos, que será un detalle porque no sabéis la de horas que se dedica a grabar y a editar esto para nada porque nadie da un duro. Tienes que tener millones de suscriptores para ganar algo. Así que nada, suscribiros si os gusta y si no, pues no, claro, evidentemente. Y ya está. Nos vemos en la próxima con la nueva moto. Saludos a todos y a todas. ¡JUH!